Música Hey parceros como estan el dia de hoy Espero que esten muy bien alla en sus casas Y bueno espero que esten mejorando mucho mas en FIFA 18 Y bueno seguimos con hibrido de ligas parceros Seguimos con hibrido de ligas Ya tenemos en nuestro canal 5 especiales y 7 sospechosos Asi que no se lo vayan a perder Porque la verdad me salio algo muy bueno en esas dos plantillas Asi que no se lo pierdan Bueno vamonos con 9 supremos Si señores vamonos con 9 supremos En esta plantilla solamente me gasté 7.550 monedas La verdad esta muy económica Y nos van a dar un pack de jugadores de oro prime Bueno vamos a ver Ojalá nos vaya muy bien Ojalá nos salga pantallas Y espero que alla en sus casas Les salga algo muy bueno con esta plantilla Bueno les cuento que tenemos 6 objetivos parceros Son ligas exactamente 9 Bueno acá tenemos a Francia 1 Tenemos Italia 1 Tenemos España 1 Portugal 1 La MLS Tenemos Asau 1 Tenemos Japón 1 Y tenemos Turquía 1 Acá cumpliríamos ya nuestro primer objetivo Que son ligas exactamente 9 Jugadores de la misma liga máximo 2 Bueno parceros Tenemos aquí Calcio Si señores Calcio A Y tenemos este otro Brasileiro Calcio A también Entonces cumpliríamos ya nuestro segundo objetivo Que son jugadores de la misma liga máximo 2 Vámonos con jugadores especiales Bueno parceros Los jugadores especiales Dice que son mínimo 5 Bueno acá tenemos Un medio derecho Tenemos nuestro portero Tenemos un defensa izquierdo Y tenemos Un medio campo Y nuestro último jugador Que es un DC de Brasil De Bueno Una carta especial de plata Acá cumpliríamos ya nuestro tercer objetivo Y nos vamos con el cuarto Que dice Calificación global del equipo Bueno parceros La calificación global del equipo La verdad Para esta plantilla Fue algo difícil Casi que no la logro Pero bueno Lo importante es que ya la tenemos Y la calificación Se logró con el 79 Si señores Lo que El mínimo que pedía Este objetivo Se logró Y la química Del equipo Que es nuestro Quinto objetivo Se logró con el 99 Y la pedían Mínimo con 99 Muchachos Imagínense Esa química Cómo fue tan complicada En serio Que fue muy difícil Pero bueno Ya Es solamente que compren Estos jugadores Los ubiquen en su plantilla Y no es nada más Y nos vamos con el último Que es Número de jugadores En la plantilla Los 11 Bueno ya tenemos acá Nuestros 11 jugadores Si señores Ya tenemos nuestros 11 jugadores Y bueno Vámonos con los nombres A ver cómo nos fue De verdad Parceros Vamos a ver cómo nos fue Tenemos a Norberto Neto Y fue comprado Por 700 monedas Nos vamos con Marcio Rafael Ferreira De Sousa Y fue comprado Por 650 monedas Un jugador de Brasil Todos son de Brasil Dante Bonfin Costa Santos Y fue comprado Por 550 monedas Y nos vamos con Hardel Nivaldo Vieira Y fue comprado Por 600 monedas Nos vamos con un DFI Víctor Pagliar Y fue comprado Por 1500 monedas Nos vamos con Medio derecho Felipe Anderson Pereira Gómez Gómez Y fue comprado Por 800 Moneditas Vámonos con Lucas Leiva Y fue comprado Por 400 monedas Nos vamos con Luis Gustavo Díaz Y fue comprado Por 650 monedas Y nos vamos con Brasil Leonardo Rodríguez Pereira Y fue comprado Por 500 monedas Y nos vamos con Los dos últimos De nuestra plantilla Wagner Love Y fue comprado Por 700 monedas Y nos vamos con Pedro Junior Y fue comprado Por 500 monedas Bueno parceros No olviden darle un Me gusta a este video Si te sirvió Si te funcionó No olvides hacer Cualquier comentario Y no olvides Suscribirse No olviden Suscribirse a mi canal Para que sigan recibiendo Más notificaciones De todos los videos Que seguiré subiendo Sobre FIFA 18 Y bueno Vámonos a enviar Esta plantilla Porque necesitamos Mirar que premio Nos dieron Ojalá nos salga Algo muy bueno Mucha suerte Allá en sus casas Mucha suerte Parceros Mucha suerte Ojalá nos salga Pantallas Como en el anterior video Así que no se lo vayan A perder Ja ja Muy bueno Vámonos a ver Ojalá nos salga Pantallas Ojalá nos salga Algo muy bueno Vamos a ver Que tal está Nuestra suerte El día de hoy Y bueno Espero que tengan Ustedes Bueno Pac de jugadores De oro Prime Bueno Vamos a ver Mucha suerte Parceros Allá en sus casas Vamos Necesito Pantallas O un caminante Pantallas Y caminante Pantallas Y caminante Hay pantallas Vamos Si señores De España Un MCO De España Vamos Vamos Silva De 87 Caminante Excelente Parceros Que bien Que bien Silva De 87 Un caminante Del Manchester City Que bien Parceros De verdad Muy contento Bueno Vamos a ver Cuanto vale Silva Con esto Podemos recuperar Ya Lo divertido Que chévere Parceros Que chévere Tenemos A Silva De 87 Que bien Por fin Primer Primera carta Que me salió Buena No mentiras Ya me han salido Muchísimas buenas Pero bueno Que bien Parceros Vamos a mirar Cuanto vale Este jugador Si señalista En el mercado Vamos a ver Cuanto vale Silva Uff Que jugar Que jugador En serio Uy Que bien Ya muchachos Vale 55 Mi 36 mil 37 mil 46 mil 48 mil Bueno Parceros Yo le pongo Unas 45 mil Monedas Eso ya depende Como se encuentre El mercado Vamos a mirar Este 82 Que nos salió Otro muy bueno Marlos Vamos a comparar El precio Vale 4200 Este sobre Fue Espectacular En serio Que si 2000 2500 Aproximadamente Bueno Parceros Y solamente La verdad Invertí 7500 Monedas Y ya Parceros Solamente Invertí Eso Mi suerte Estuvo Muy buena El día De hoy Y bueno Espero que Ustedes Allá En sus Casas Les salga Algo Muy Bueno Y gracias Gracias Parceros Gracias por Haber visto Este video No olviden Dale un Me gusta Si te ha Parecido Muy Chévere Si te ha Gustado Y no olvides Suscribirte A mi Canal Para que Siga Recibiendo Más Notificaciones De todos Los videos Que seguiré Subiendo Sobre FIFA 18 Si señores Bueno Vamos Vamos a Hacer una Venta Rápida A ver Cuanto Nos irán A dar 5113 Monedas Ya con Silva Ya es Suficiente Vámonos A enviar Esto al Club Si señores Bueno Tenemos Acá Este Repetido Vamos A enviar Bueno Vamos A enviar A transferencias Tenemos Este Otro También A transferencias Y bueno Que suerte La mía Parceros Que suerte La mía Tenemos Mucha suerte El día De hoy Y bueno Espero Que allá En sus Casas También Les vaya Muy bien Parceros Y bueno No se Pierdan Los próximos Videos Si señores Porque vamos A seguir Subiendo Más Videos Sobre FIFA 18 Y Gracias Gracias Muchachos Por esos Me gusta Por esos Comentarios Que le han Hecho A mis Videos Y no Olvides Suscribirte A mi Canal Para que Sigan Recibiendo Más Notificaciones De todos Los videos Que se Quiere Subiendo Sobre FIFA 18 Y Mucha Suerte Con Esas Plantillas Y bueno Ya saben Que acá No se Trabaja Pero Se Goza Chao Parceros Cuídese Mucho Mucha Suerte Con Esos Sobres Chao Ba Que Ba 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 Gracias por ver el video.